La angustia de una familia de Pérez Celedón por la desaparición de la menor Sofía Cordero de 13 años terminó este lunes antes del mediodía, cuando una llamada anunció la aparición de la joven. Cordero fue llevada hasta los tribunales de Pérez Celedón para los trámites correspondientes en torno a su desaparición, que fue reportada el 27 de octubre. Nos sentimos demasiado emocionados, agradecidos con Dios, primero que todo, agradeciendo todo el apoyo que nos han dado todas las personas, son muchísimas las llamadas, los mensajes de que Sofía, gracias a Dios, está con vida, que era lo que yo le pedí a Dios, de que ella volviera, que apareciera, pero que apareciera con bien, que estuviera con vida. Y nosotros nos sentimos demasiado emocionados, con deseos de estar con ella, poder compartir y que nos vaya pasando este dolor tan terrible que hemos vivido desde el sábado. En el organismo de investigación judicial confirmaron que Cordero presentaba buenas condiciones de salud a la hora de su aparición. No, no, lo que tenemos en detalle es que ella aparece bien, ¿verdad?, bien en salud principalmente y igual, pues, pareciera ser como que todo está en buen estado, ¿verdad?, o está de una forma por lo menos aceptable. Vamos a ver qué nos refiere la parte de la fiscalía para ver cuál es el procedimiento, cuál es la dirección funcional para seguir y continuar con la investigación. La menor fue sometida a algunos procedimientos que puedan servir a una eventual investigación. Está siendo abordada por un grupo especializado, ¿verdad?, en este tipo de temas, tanto se utiliza ahí normalmente psicología, trabajo social, ¿verdad?, y estamos esperando en detalle para poder abarcar o ampliar la investigación. El OIJ comenzó la búsqueda desde el sábado anterior, cuando pasaron las horas y la menor no llegó a su destino. Sí, bueno, la alerta de Sofía nosotros la tuvimos desde el día sábado, hemos estado todos estos días coordinando con las diferentes autoridades de la zona, diferentes dependencias, ya habíamos elevado a otras instancias también, fuera acá del cantón, para que nos colaboraran, tanto en medios de prensa, las redes sociales jugaron un papel muy importante también, en todos los avisos y las alertas que se han emitido, ¿verdad? Entonces yo siento que ya efectivamente, darle gracias a Dios que ya el día de hoy, pues efectivamente ya la niña apareció, ¿verdad?, y con un buen estado de salud. Hoy una familia sintió alivio tras la aparición de la menor de solo 13 años.